Bienvenidos a Razón de Estado. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a don Francisco Pérez de Antón y su nueva obra, La corrupción de un presidente sin tacha. Don Paco Pérez de Antón nació en España, desde 1963 reside en Guatemala. Es economista, ingeniero, hombre de empresa y catedrático universitario, oficio que ejerció hasta 1984 cuando decide dedicarse al periodismo y la literatura. Su obra, que va del ensayo a la narrativa, inicia en 1979 con Ética de la Libertad y después de más de una veintena de libros, escribió en 2017 Cisma Sangriento, para llegar en 2019 con este extraordinario thriller político, La corrupción de un presidente sin tacha. Don Paco es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Academia Guatemalteca de Geografía e Historia. En 2005 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 2011 su obra fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. El escritor Mario Vargas Llosa lo describió como una de las plumas más elegantes y de mejor prosa de Iberoamérica. Don Paco, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias Dionisio. Buenas noches. Mira, ¿puede un hombre cambiar la historia de un país que es uno de los ejes que van por tu novela en este drama y en este país tan convulso que estamos viviendo? ¿Es factible eso? Es factible, pero en una situación como la que tiene Guatemala, entre elegir a un hombre de carácter y a un hombre de virtud, como algunos proponen, yo preferiría que se eligiera un hombre de carácter. Churchill, por ejemplo, fue un hombre que cambió la historia de su país. Luego el país no se lo agradeció, pero ahí tienes un caso entre muchos en la historia en la que efectivamente puede suceder. Pero no creo que ese sea el caso de Guatemala en este momento. Paco, la corrupción de un presidente sin tacha viene a actualizar realmente el género conocido como la novela del dictador. Señor presidente, Miguel Ángel Asturias o La fiesta del Chihuahua de Vargas Llosa, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre los presidentes de aquellas novelas que contaban lo que se vivía en aquellos días y lo que presentas en la corrupción de un presidente sin tacha? Pues que con el advenimiento de la democracia el perseguidor se convierte en perseguido o se ha convertido en perseguido. De hecho, este dato que aparecía hace poco en la prensa de una entidad norteamericana que había investigado el caso. En este momento hay más de 30 presidentes que están siendo perseguidos, acusados, están en la cárcel o están en el exilio por corruptos, por corrupción, no por ser crueles o provocar genocidios o violencia política. Esa es la diferencia. Claro. ¿Qué insumos tomaste de la vida nacional actual para escribir la corrupción de un presidente sin tacha? Pues todos. Mira, 12 años de periodismo te dejan una huella muy profunda. Después, si eres un observador de la vida nacional, pues lo mismo. Esto es algo que yo llamo pues eso, la realidad inventada. ¿Qué es lo que hace el escritor? El escritor toma elementos de la realidad, personas, hechos, sucesos, rasgos de la personalidad de los guatemaltecos, políticos, empresarios, de todo orden. Y con eso el escritor crea un mundo paralelo. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, pues que a través de la imaginación crear una historia, componer una historia. ¿Y con qué objeto? Pues con el objeto de que el lector entienda el mundo en el que vivimos y se lo pueda representar, ya que por lo común. A veces las reflexiones políticas no son de su atractivo hasta que no llegue a una campaña electoral como esta. En cambio, en una novela o una composición de una obra de ficción, sí puede entender y además puede entretenerse, y ese es todo el propósito de la literatura, como decía el clásico, de aleitar aprovechando, que el lector se divierta y que aproveche lo que lee. Claro, y hay que subrayar la palabra ficción porque si bien es una novela basada en hechos reales, que enseña mucho de lo que sucede en nuestra vida política, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. El término ficción la hace muy interesante porque es la parte atractiva donde el lector puede, bueno, esconderse un poco de la realidad, pero una ficción basada en hechos reales donde al final la ficción es muy probable que haya sucedido de verdad, de alguna manera, tal vez con detalles distintos. Y eso hace este tipo de obras y esta obra en especial en este momento es muy atractiva. Y además sucede que con frecuencia las obras de ficción acaban convirtiéndose en realidad, sea realidad política o sea realidad científica, pero ha sido así. Yo estuve tentado de poner en el marco de introducción del libro que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, pero luego me arrepentí. Pero el hecho es que los personajes, aunque sean ficticios, son reales. El otro día me decía alguien, dice, mira, el libro es Guatemala, esto es Guatemala. Eso es lo divertido, ¿verdad? Que sabes que es ficción. Además el lector interrumpe a la hora de empezar una novela la incredulidad que puede tener una obra de ficción y se introduce en ella al punto de que está creyéndose lo que sucede. Y para que esa verosimilitud exista, tienes que haber estudiado muy bien el país, los personajes, la historia, todo lo que sucede, el contexto en general de la novela. Yo lo que espero es que el lector se entretenga mucho leyéndola y que comprenda mucho de las dificultades que tiene la política, la vida pública en Guatemala. Claro. Y también además de entretener, se aprende, porque hay datos, hay reflexiones, se habla de conceptos como la moral política y la necesidad de evolucionar o de transformarla. Paco, la portada del libro sabemos que tú la diseñaste y en la portada vemos el beso de la muerte. ¿Por qué? El personaje central, este presidente, dice que la corrupción le da el beso de la muerte a cualquier país. Que si la corrupción sigue progresando y sigue creciendo, el país está efectivamente condenado a la muerte cívica, al desastre, a todo eso. También se vuelve esa fotografía, ese ángel exterminador, ese abadón bíblico, también sale en la novela y es un personaje mismo de la novela. Creo que en el fondo de las cosas mi mayor interés fue mostrar al lector la enorme inocencia e ingenuidad política que tenemos los votantes en Guatemala. También mostrarles que hay algo mal en nuestra democracia con la cual no podemos acabar de resolver el problema. Nuestra democracia no es representativa. Yo por lo menos no me siento representado por esos señores que están en el Congreso, ni por el presidente, ni por los ministros. De ahí que eso lo único que puede contribuir es a deteriorar la democracia o a reforzar las presiones contra esos señores, porque el público, el pueblo, el votante tiene que organizarse de otra manera, porque esto no es la democracia representativa que presuntamente está en la constitución política. Y precisamente uno de los ejes importantes de tu novela, o algunos de sus ingredientes son la inocencia de los electores y la corrupción de los elegidos. ¿Cómo se cambia esa dinámica? Eso es lo que no sabemos. Si el elector supiera cómo hacerlo, votaría por aquella persona que sabe que podría hacer. Pero en lo que todavía no cae en la cuenta es que una sola persona no puede cambiar el país. Puede llegar a la presidencia y se puede encontrar con el problema del protagonista de esta novela. Un hombre bien intencionado, un hombre íntegro, honrado, pero que se va a encontrar con que existen otros poderes paralelos o periféricos que no le van a dejar gobernar como la gente cree que puede dejar gobernar. La gente todavía está pensando, debido a nuestra inercia histórica, está pensando que el señor presidente puede ser el de Miguel Ángel Asturias o puede ser alguno de los presidentes cuando tenían ese poder onímodo que tenían. Pero no, 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 el presidente de hoy día no tiene esa cantidad de poder. Yo se lo he oído decir a presidentes. Yo pensé, decían que iba a llegar a la presidencia y que el porcentaje del político podía tener, pues bueno, el 33%. Y se no llegaba ni al 15%. Y yo no creo ni siquiera que, por ejemplo, el presidente Morales haya tenido el 10%. Sí, así es. Paco, esos poderes periféricos a los que te refieres que se han conformado en nuestra democracia y que la desvirtúan de muchas maneras y que no le permiten ser realmente una democracia representativa como todos quisiéramos, ¿crees que se debe a esto el desprestigio que sufren hoy la política y los políticos? Ah, sí, sin duda alguna. Una de las cosas que creo que se subrayan en la novela es la decadencia y el deterioro de la figura presidencial, que es la figura que nos encarna a todos y que, sin embargo, los presidentes nos llenan de vergüenza y no nos humillan precisamente, no nos representan porque no son presidentes honrados, no son presidentes decentes, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna eso. Pero la corrupción también se debe a la multiplicación del dinero ilícito, que ha sido una avalancha que ha venido sobre Guatemala en los últimos 15 o 20 años. Porque la moralidad de los políticos no creo que haya cambiado, a los políticos no es que sean inmorales, son amorales. El político no decide entre el bien y el mal, el político decide absolutamente entre lo que conviene y lo que no conviene. La corrupción de un presidente sin tacha sale semanas antes del proceso electoral, pero la novela se desarrolla a partir del momento en que el personaje gana la presidencia. ¿Qué encontraste en la vida de un ser humano que se encuentra con la presidencia de su país, con el poder, pero al mismo tiempo reconoce y reconoce incapaz de usarlo para resolver los problemas y para el bien común? ¿Cómo resuelve ese dilema un presidente que si bien puede ser ingenuo e incluso decente, puede resolver esa encrucijada de que tiene la responsabilidad de gobernar, pero tiene que encontrar cómo hacerlo? Bueno, si te lo cuento, entonces voy a contar la novela. El chiste de la novela es ese, precisamente. Aquello que no puede resolver la realidad, si el lector quiere, está escéptico, está dudoso sobre que los problemas políticos que tenemos en Guatemala se vayan a resolver, pues que eche una mirada a la ficción y que descubra cómo la ficción puede resolver ese problema. Pero tanto tú como yo hemos conocido a muchos candidatos, no solo a presidentes, a muchos candidatos. Y ahora la pregunta te la devuelvo a ti. ¿Tú crees que entre los candidatos hay suficiente experiencia de poder, experiencia política, como para que no caigan en la misma trampa de mi presidente en esta novela? Sí, la evidencia nos dice que no, ¿verdad? Y que lejos de eso nos falta mucho tiempo y espacio para poder evolucionar al nivel que Guatemala pueda ofrecer proyectos electorales, proyectos políticos que rescaten la ilusión por la democracia y por la política, sin duda alguna. Paco, hoy en día el thriller político pareciera tener un auge. Cada vez vemos más películas, series y libros de ficción que abordan este género. ¿Crees que la gente dejó de ver la política con inocencia y lo que quiere ver es el poder crudo y desnudo? En algunos países sí, países en los que se ha perdido la inocencia. Nosotros no hemos perdido la inocencia para nada. Guatemala todavía me parece que es un pueblo ingenuo, un pueblo inocente. Que ya te digo, todos nos volvemos prosélitos cuando llega una campaña electoral, ¿verdad? Y a partir de ahí somos seducidos por la palabra o la promesa del candidato respectivo. Pero sí tienes razón, el número de series, de televisión, de novelas y tal sobre la política. Yo creo que obedecen a la enorme curiosidad que tiene el público de saber cómo funciona el poder por dentro. Es una de las cosas que yo personalmente quisiera satisfacer con esta novela. Claro. En una forma paralela, vas tocando un poco la función y la responsabilidad de las élites en el proceso político de un país y cómo de muchas maneras terminan siendo cómplices de la ingenuidad y muchas veces de la ignorancia en general del electorado, del pueblo. ¿Qué papel deben jugar las élites? Bueno, las élites rectoras siempre han jugado un papel importantísimo, pero da la impresión de que en esta ya vamos ya decenios, sin que las élites respondan a las demandas políticas y económicas del país. De tal manera que en última instancia solo queda el esfuerzo de los electores y del pueblo en general para cambiar, porque es triste, pero las élites no han respondido, no han cambiado la situación. Mira, yo creo que el papel fundamental de las élites es el siguiente, es transformar una sociedad desigual como la que tenemos en una sociedad de clases medias. Ese es el progreso, ese debe ser el porvenir y eso ha sido remarcado y subrayado por numerosos intelectuales. Claro, unos elegirán la izquierda, otros elegirán la derecha, otros elegirán alguno de los centros, pero que ese debe ser el objetivo fundamental en una sociedad, que es la que le da estabilidad, es la que le da seguridad, es la que le da garantías. Eso lleva mucho tiempo y eso lo hacen las clases rectoras o las élites y sin embargo llevamos medio siglo queriendo hacerlo ni en democracia ni con dictaduras. ¿Cómo pueden la academia y la literatura, dos campos de la vida en los que tú has jugado un papel protagónico en este país, ser transformadora, ser parte importante de este proceso de evolución en una sociedad? Bueno, son factores de cambio, son elementos de cambio como pueden ser, pues no sé, algunas universidades, algunas instituciones, tu propia fundación, son factores de cambio. La literatura también lo es, la literatura es, por lo general, se ha considerado siempre un factor subversivo. La literatura es una rebelión, esta novela concretamente es una rebelión personal, pero no es algo que yo me haya inventado. El escritor escribe una novela o escribe un libro porque no le gusta la realidad como está y entonces inventa otra realidad con elementos naturalmente del mundo que le rodea y crea una realidad que le va a gustar más. Y eso es lo que uno espera del lector, que le guste esa nueva realidad porque la que vivimos no es agradable ni deseable. Estuviste en México presentando tu novela, un país con muchas similitudes a Guatemala, con un presidente que se está estrenando y que ya está dando muestras de, digamos, muestras de desvíos importantes en lo que debiera ser una democracia representativa y un proyecto de país que realmente lo modernice y lo aclare más. Sabemos que tuviste un éxito extraordinario, pero realmente esta novela habla también de México. Eso me dijeron los editores, que son mexicanos, el libro se editó en México, que uno leía esa novela y estaba viendo México, pero en realidad es Guatemala. Lo que sucede es que el título es atrayente también para los lectores de México porque cualquiera podría identificar a López Obrador como un presidente sin tacha y el mismo pueblo mexicano ha empezado a dar muestras de inconformidad con las decisiones que está tomando este señor. Así que lo de sin tacha se va a convertir poco a poco en tachado, me imagino, porque ya no les gustan las decisiones que está tomando. Paco, en tus novelas sobre Guatemala casi siempre hay un tema consistente, persistente, que es la intención del bien, frustrada por el inmovilismo de ciertos personajes que nunca quieren cambiar nada para que todo siga igual. Esta novela no es la excepción. Ese inmovilismo es nuestro mito de Sísifo. Cada cierto tiempo volvemos cíclicamente a lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos romper ese ciclo perverso? Sí, decía Einstein que la mejor definición de estupidez que había oído en su vida era hacer las cosas siempre del mismo modo, esperando que tengan soluciones diferentes. Creo que siempre seguimos haciendo las cosas del mismo modo. Creo que hay una inercia cultural que permite eso y que es necesario cambiar. Tú sabes muy bien que los cambios son culturales fundamentalmente y que no necesariamente son los conservadores, los carcas, estos de antes los que se oponen a estas cosas. En el caso de la novela no es así. Es un político de nuestro tiempo el que se resiste a cambiar, por unas razones o por otras. Guatemala es un país que todos sabemos es conservador. Y en todos los estratos sucede eso. Y este personaje incluso le dice al presidente, no, aquí no se pueden cambiar las cosas, esto es muy difícil. Esto es un cubo de Rubik. Guatemala tiene muchos colores y muchas cosas y es muy difícil emparejarlo. No te metas, mejor no meneallo, como decían, don't rock the boat. Sí, así es. Esta es la actitud típica de la dirigencia política. A veces tienen miedo, otras veces sencillamente prefieren que se conserve el status quo y terminan los cuatro años, embolsarse lo que tengan que embolsarse y vivir el resto de su vida tranquilos. No están dispuestos a sacrificarse ni a sacrificar lo que es necesario sacrificar para cambiar la marcha del país. Sin duda. Pues Paco, si bien dicen que es muy difícil recomendar o dar consejos, hay algo que en esta tribuna nos atrevemos a hacer, además con un gran honor y con un convencimiento absoluto, es que nadie debe perderse la lectura de este libro. La corrupción de un presidente sin tacha está a la venta en Sofos, en Artemis Edinter, en Demuseo, en supermercados y seguro en algunas otras librerías. Es un libro obligatorio hoy en día en los momentos en los que vive Guatemala y sin duda alguna, además de entretenernos, divertirnos, nos va a enseñar muchas cosas. Don Paco dice con mucha humildad que nos va a entretener, pero nos va a enseñar muchísimas cosas porque tus libros han tenido esa capacidad siempre de abrir la mirada, de expandir el conocimiento y sobre todo hacerlo con una literatura de un gran nivel, como lo dijo Vargas Llosa, mejor que nadie, que eres una de las plumas más elegantes y una de las mejores prosas de Iberoamérica. Paco, muchas felicidades por este nuevo hijo, por esta nueva obra. Sin duda alguna, sigues haciendo historia y sabemos que lo seguirás haciendo. Muchas gracias y qué honor haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Dionisio. Eres muy generoso conmigo. Pues bueno, con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. Y no se olviden, cómprenlo, lo van a disfrutar. Hasta luego.